Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo streaming en directo, estamos en Twitch como cada domingo, en este caso es jueves porque hoy se ha lanzado Tour de France 2023. Bienvenidos todos a este streaming, bienvenidos al directo, si me estás viendo en Youtube, bienvenido tú también. Y no te preocupes que ahora mismo vamos a empezar a probar Tour de France 2023, si no lo has visto te recuerdo que hoy a las 10 en cuanto me ha dejado Cianida ya he subido el primer vídeo con las impresiones iniciales del juego. No hay muchas novedades, ya lo sabéis, desde las últimas semanas, los últimos meses las hemos ido comentando según iba saliendo, ya las hemos podido probar, no hay demasiadas pero hay algunas que están bien, hay otras que no están tan bien. Bueno, lo vamos a comentar todo en este directo que nos va a llevar alrededor de la próxima hora, más o menos, más o menos, que tampoco os quiero yo quitar aquí toda la tarde, quiero dejaros tiempo para jugar si tenéis el juego. Y bueno, pues primeros saludos para la gente que me ha seguido durante los últimos días aquí en el canal de Twitch, como por ejemplo, Sergito, Luke12, Rimuga, Juan Márquez creo que fue del último streaming que hicimos por aquí, SamuelAlFG, XaviTurmix también, A107G, bienvenidos todos. Y bueno, los que estáis ya en el chat desde hace un rato, Danico, muy buenas, Juan Márquez, hola, hola, Vito Andolini, que hemos hablado por Twitter hace un momento, tenemos que comentar eso que me ha dicho, que en clásicas como la Paris-Roubaix hay un pequeño bug con las escapadas, vuelve ese bug de las escapadas infinitas de 30-40 minutos, vamos a ver si lo arreglan. Yo es verdad que en alguna etapa que he jugado ya, se han ido a más de 10, pero no más de 15, porque puse a tirar a los ciclistas, a los compañeros, y lo pude evitar, pero bueno, vamos a ir probándolo entre todo a lo largo de los próximos días, ¿vale? Saludos para Luis también, dice que le está gustando bastante la mejora de la jugabilidad, se siente más real el control de la bici, el tema de sprintar es más controlado que antes, de momento cero bugs, que no, bueno, solo un bug de la celebración, y a la hora de cambiar el nombre después del apellido de los corredores es un poquito molesto, vale, yo he notado alguna cosilla, vamos a comentar por cierto también el tema del control de esfuerzo, que como sois los mejores, pues yo en el vídeo de primeras impresiones de esta mañana, decía que lo habían quitado, o había un fallo, tal, parece que está metido pero con otro botón, ¿vale? Yo es que lo había intentado hacer como siempre, y claro, no me salía, aunque es verdad que recordaba en algún momento haberlo hecho, no solo en el tutorial, y parece ser que es con otro botón, que es con el botón cuadrado, el mismo del botón seguir, ¿vale? Ahora lo vamos a probar, es el mismo del botón seguir, pero no es muy buena idea yo creo, porque se puede confundir en algún caso, ¿no? Si quieres seguir a alguien en lugar de poner el control de esfuerzo, no se confunden esas órdenes, bueno, lo vamos a probar, ¿vale? En el vídeo de primeras impresiones, yo me extrañaba esta mañana, ¿no? Porque ese vídeo lo grabé ayer, he estado probando durante los últimos días muchas etapas, tocando dos veces, me decís por ahí, perfecto, pues no os preocupéis que lo vamos a probar. Es el tema del control de esfuerzo que decía Danico, sobre todo para las subidas, ¿vale? Es muy importante. Hola Sergio Leño, dándole al cuadrado como en las cronos en vez del L1. Bueno, pues vamos a verlo. Estás de fondo mientras juego, es lo bueno del juego. Bueno, o sea que estás jugando tú ya Luis con él, es verdad que me decías esta mañana o este mediodía que lo estabas descargando. Bueno, pues nada, tú ve diciéndonos tus propias impresiones. Hombre, Galán and Roses, el amigo Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué pena no haber podido ir a Marrakech, qué pena no haber podido ir. Me estoy acordando, me estoy acordando muchísimo de eso que teníamos entre manos, ¿eh? Pero bueno, todo se andará, que tenemos pendiente vernos. A lo mejor va a ser muy pronto, ya lo verás, va a ser muy pronto. Estuve, por cierto, hace nada jugando al póker. Este fin de semana he estado jugando al póker y, bueno, he rememorado buenos tiempos, ¿eh? Que hacía años que no, hacía años que no he jugado al póker y me gusta mucho. Bueno, dice Luis, las clásicas, bueno, Zozo dice que ha comprado el juego y que le está gustando. Luis dice que las clásicas no las ha jugado, está en la etapa 16 del Tour y ningún fallo de escapadas ni nada. Yo ya os digo que, por ejemplo, en Rubé, si la probé, ha sido creo la única clásica que he jugado hasta el momento. Y se iban por ahí, no sé si fue en esa o en una normal, bueno, da igual, a más de 10 minutos. Y tuve que poner al equipo a trabajar para que no ampliara la diferencia porque es verdad que empezaron bastante, bastante, bueno, pues, prontito, ¿no? Chimonchelli, hola, hola, confirmo que con el cuadrado se usa el control de esfuerzo. Bien, perfecto, yo lo voy a confirmar ahora también. La celebración está mal, el control con el cuadrado nos dice estoazos. Ahora voy a probar las dos cosas, ¿vale? La celebración. La verdad es que en todos estos días no me ha dado por celebrar. O sea, suponía que estaba todo igual y me ha pasado un poco como lo del control de esfuerzo, ¿no? Que lo daba por hecho y han pasado cosas raras, ¿no? Con esta nueva edición. Pero bueno, ojalá sea eso lo peor. Como te comenté, dice Luis, el control ahora es como en las cronos. A mí a veces se me olvida, pero tiene sentido que sea igual que en las cronos. Bueno, habrá que acostumbrarse, supongo, ¿no? No es tocando dos veces, solo una vez al cuadrado. Vale, ahora lo vamos a probar. Hola, ciclismo a tope también. Bien, bienvenido. Así que nada, bueno, que nos vamos a poner ya a jugar, a probar Tour de France 2023. Hola, Alex. Buenas tardes. Ya lo tengo instalándose en la Play 5. El último que compré fue 2020. Pues entonces, si el último que compraste fue 2020, vais a notar bastante cambio. Porque sabéis que, sobre todo en los dos últimos años, de uno a otro... Hola, Sauromachia. Bienvenido. Bienvenido a la familia. Bienvenido. Ya somos unos cuantos, ¿eh? Somos 331. Ya que bueno, pues bueno, vamos creciendo poquito a poco. Las bajadas son mucho más complicadas. Yo os lo comentaba en el vídeo de esta mañana. La postura aerodinámica la han endurecido muchísimo para todos los corredores, independientemente, además de su agilidad. ¿Vale? La agilidad solo influye cuando no estamos en aerodinámica. Y cuando estamos en aerodinámica es muy, muy difícil y en las bajadas van a estar fastidiadas. Dice Ciclismo a tope. ¿Estaría bien que pusieran coches de equipo y motos? Sí, estaría bien, pero de momento no. Han metido patrocinio de Shimano, pero no sale el coche neutro. Eso nos gustaría a todos. Y lo que decía antes es que a lo mejor de 2022 a 2023 no ha cambiado mucho. Es un 90-95% igual, igual que 2021 a 2022. Pero a lo mejor de 2020 a 2023, pues bueno, ya hay un cambio significativo, ¿vale? Son más complicadas las bajadas porque antes te hacía curvas de 90 grados sin frenar casi. Sí, sí, sí. Ya os digo que son bastante más complicadillas, ¿eh? Eso sin ninguna duda, sin ninguna duda. Así que bueno, vamos a ir arrancando por aquí. Tengo mi mando conectado y demás, así que vamos a ver si podemos darle un poquitín. Ahora me tenéis que ver que no me estabais viendo. Bien, 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 bien. Y ahora espero que en un momentito vuelva a salir el juego, porque de momento no estaba. A ver. Un momentito. Que no sé por qué no está. A lo mejor es porque es un juego diferente. Y esto tenía que haberlo probado antes. ¿Sabes? Pero ahora mismo no me va. A ver. No nos pongamos nerviosos. Acabamos de empezar. El de Soro. A ver si puedo. Ahora, ahora juegue con lo que ha tardado, ¿no? En pillar el tema este. Madre mía. A ver, ¿y por qué no me responde ahora el mando? Que no sé por qué, con los mandos de control y el PC, hay veces que no va en condiciones, ¿no? No me está respondiendo el mando. Bueno, pues vamos a... Vamos a... A probar. A volver a conectar el mando al USB y si nos reiniciemos. A ver. ¿Por qué no me he captado el mando? Si he estado jugando hace un rato, hombre. Pues no puedo cambiar el idioma. A ver. Es que no me he dejado. Lo estoy intentando, ¿eh? Estoy aquí enchufando, desenchufando. Ya sabéis que, bueno, pues esto puede pasar. A ver, porque esta mañana sí que me iba. Si no, pues... Intento reiniciarlo y listo. Vamos a cerrarlo un momentín, ¿vale? Y lo vuelvo a reiniciar porque no sé por qué no me está pillando el mando. Sabéis que el juego, por cierto, solo se puede jugar con mando de control. No se puede jugar con teclado y ratón, ¿vale? Si estás en PC tienes que clicar en la pantalla con el ratón. ¿Cómo en la pantalla con el ratón? Sí, sí, estoy en PC. Ahora, mira, ahora sí me va. No sé por qué antes no me iba. Bueno, no sé, lo he reiniciado y ya está. Bueno, como siempre notaréis que la música está muy bajita, ¿vale? Porque como luego esto lo voy a subir a YouTube, no quiero que me tiren el vídeo por derechos de autor y tal. Porque esto pasa. En Twitch no hay ningún problema, pero en YouTube sí. Así que, bueno, pues vamos a empezar a jugar ya, 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 ya. Dice Luis, yo en bajadas en aerodinámica sí he notado la stat de agilidad. Poggi se mueve mejor que Vine, aunque quizás sea efecto psicológico, me ha parecido que sí. Yo, mira, yo creo que no. Mañana o pasado os voy a subir un vídeo comparando ciclistas de agilidad máxima, agilidad media y agilidad mínima. Y la aerodinámica, a mí por lo menos, me parece que va tan mal en los tres. Sin embargo, lo que sí se nota es cuando no estamos en aerodinámica, ahí sí que el control es más fino. Me parece a mí. Aún así, es una primera impresión, ¿vale? De los primeros días. Ha corrido la dofinez oazo, nos cuenta. Voy a poner este micro un poquito más para acá. Y que te ha parecido bien, ¿no? Han cambiado de etapas y tal. Bueno, es verdad que las etapas del juego general son las mismas. Ya las vimos el otro día. Si queréis, os las enseño aquí un momentito. Pero son las mismas de siempre, ¿vale? Del año pasado. O sea, está el tour con todas sus etapas. Salida en Bilbao, tal, 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 tal. Criterium Dauphiné con etapas más recientes. No sé si se corresponde exactamente al del año 2022. Creo que va a entrar algún gato por aquí en algún momento. Así que no os asustéis si escucháis maullar o veis alguna cosa por aquí saltar. Mientras no me salten encima de aquí del ordenador, no estamos mal. Tenemos París-Niza, ¿vale? Con su llegada en bajada normal. Al Eurotour le han cambiado el logo. Esto es lo mismo que os enseñé de la beta hace unos días, ¿vale? Esto que es el Open Tour también le han cambiado el logo. Brace Cup, la Provence. Luego aquí las clásicas y monumentos. Que sabéis que han categorizado las cotas, que me parece bien. ¿Puedes hacer algo con Roglic? Podemos hacer algo con Roglic. Podrían haber metido las de 2023, que sean las etapas del año pasado en París-Niza y Dauphiné. Es vergonzoso. Ya, ya. Es que suele ser así. Suele ser lo del año anterior. La verdad es que lo tengo que comprobar. No sé si son exactamente los perfiles. Me extrañaría. Ojalá fuera 2023, pero lo normal es que sean las de 2022. Digamos que mantienen 2023 para el Tour. El Tour sí es Tour 2023, pero las otras no. No suele ser. Han puesto por colorcillos ahí el tema de las piedras. En Roubaix, por ejemplo, la dureza de los diferentes tramos, ¿vale? Los mundiales, que están aquí el Giro de Como también, Lombardía también categorizado. Eso me parece muy chulo. No hay excusa porque las etapas las lucian con meses de antelación. Sí, sí, no, no. Si en eso tienes razón. Y esa es la edición 2023. Tendría que tener como... Vamos a ver, que son propiedad de ASO. Tanto Criterium Dauphiné como Paris-Niza deberían tener las etapas reales. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Si es que van al gasto mínimo de recursos, me refiero. Y económico, incluso. A ver. Barry, me está... Espera, que me está destrozando. Barry, no me jodas que me está destrozando aquí el decorado. Barry, ven aquí. Dame un momentito que me va a tirar aquí el gato. El puente de caza. ¡Dum! Ya tengo iluminado. Mira, ahora... Ahora tienes que saludar por hacerme moverme. ¡Hola, Mary! Di algo. Bájete. Bueno, a ver si no consigo que no me destrozco la habitación, ¿vale? ¡Ay, quieto! ¡Ay, quieto! Y solo ha entrado uno. Como entren los dos, podemos tener aquí una fiesta buena. Cuando cambien el motor gráfico, supongo que me terán alguna de las vueltas grandes. Supongo yo, sí, sí, eso lo supongo también. Ya sabes que, al menos, la excusa que ponen para no cambiar el motor gráfico, o para no meter más contenido, es que el motor gráfico reventaría, ¿vale? Y luego, bueno, estas son las etapas, las alternativas, ¿vale? Hay alguna cosita, no sé, muy curiosa, como una cronoescalada... Me da miedo que esté este por aquí andando. Esta cronoescalada de 3 kilómetros, que está muy bien. El perfil no lo parece, pero es una cronoescalada con rampas duras, ¿vale? Y, bueno, pues, pues sí, ya está por ahí el ascenso al Pedue, hay Mont Ventoux, bueno, pues hay cositas. La Alcol du Granón, que fue la definitiva del año pasado, ¿vale? Me dice Vito Andolini que me ha pasado otra foto, además creo que... A ver si luego después la podemos enseñar, ¿vale? A ver... En esta foto, que me ha pasado Vito Andolini, 25 segundos, no sé si es esta misma la de antes... A ver... Sí, sí, es esta la de los 25 minutos. Luego después, cuando terminemos con el juego y tal, la podemos mostrar. Pero me está enseñando, me ha pasado por Twitter una foto con esa Paris Roubaix, donde ha ganado Tom Boren, me parece, ¿no? Sí, ha ganado Tom Boren y les ha metido 25 minutos a los de su equipo, a los de su equipo que entrarían en el pelotón, ¿vale? Al resto del equipo leyendas. Así que, bueno, pues esperemos que lo arreglen pronto. Pero vamos, que en cualquier caso... En cualquier caso, estad atentos, estad muy atentos a las escapadas, no se os vayan a ir de madre, ¿vale? Porque ya vemos que la cosa está un poquito desmadrada. Bueno, no sé si el gato se ha quedado o se ha ido, vamos a lo que vamos. Estamos viendo aquí algunas etapillas, ¿vale? Si quiero volver atrás, tal, 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 tal. Por cierto, entiendo que ya sí que está, los desafíos del momento, sí, mira, ya están activos. Cuando yo grabé el vídeo ayer por la tarde, a última hora de primeras impresiones, todavía no estaba ni os metí las imágenes en ese vídeo de la beta, ¿vale? En el tour las escapadas van muy bien. Tanto el pelotón pillando como la fuga aguantando, dice Luis. Bueno, bien, 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 bien. Qué bien estaría el juego con Unreal Engine, hombre. Sería la leche. Esa crono era de 2017. Esa tan pequeñita, joder, no la recuerdo yo. Esa no me acuerdo de Víctor. Y 2017, sí, lo jugué yo. No, pues no me acuerdo. Ahora tenemos disponible, por lo que parece aquí, la carrera del momento, pero no, el descenso todavía del momento no, ¿vale? No hay descenso todavía. Es una de las principales novedades del juego y todavía no está. En honor a este juego se ve mejor que el Gollum. Parecido. Parecido. No sé si viste, Luis, el podcast que hicimos de ni pa'lante ni pa'trás que metía al final las imágenes del Gollum. Por ahí, por ahí, ¿eh? Por ahí, por ahí. Este juego se ve mejor que los orcos del Gollum, que son absolutamente lamentables. Lamentables. Pero es verdad que la figura de Gollum, por ejemplo, el personaje de Gollum en cuestión, no está mal. Otros, bueno. Pero es verdad que los orcos son, y un poco los gráficos generales son muy justitos. Mirad, esto sí que está aquí disponible, ¿vale? La carrera del momento. Lo que, por cierto, todavía no sé lo que es, son ese iconito que pone ahí un 2 con una flecha verde. Eso supongo que serán los famosos potenciadores, ¿vale? No lo sé. Se ha retenido un mensaje por el siguiente motivo. ¿Términos sexuales? No pasa nada, ¿no? Permito lo que ha dicho Luis, hombre, que no pasa nada, joder. Lo peor no es que se vea feo, es que es feo de cojones, que las mecánicas son de 2005. Sí, las mecánicas de sigilo, y eso es un poquito antiguo, efectivamente. Efectivamente. Sí, 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 sí. He tenido que moderarte el comentario y te lo he permitido, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Bueno, lo que os decía, que esta, por ejemplo... Ay, ahora que toco aquí el chat y tal, se me ha ido ahora. No sé exactamente lo de los potenciadores, no sé cómo funciona todavía aquí, ¿vale? Podemos hacer esto o podemos hacer otras etapas normales. No hay problema, lo que más os apetezca, ¿vale? Esto es, bueno, el modo online este de clasificaciones de siempre. Al final de la carrera conseguirás puntos en función... Estos puntos se utilizan para determinar claves, pero lo que yo no sé qué son, son los famosos potenciadores. Eso es lo que no sé lo que es, ¿vale? Que anunciaron que iban a estar... Y yo supongo que será eso, que pone ahí debajo, por un 2, en el cuadro amarillo que estáis viendo ahora, ¿vale? Debajo de la dificultad, pone ahí 2 y una especie de flecha verde para arriba, ¿no? Como si fuera la forma perfecta, no sé. Hazte alguna clásica para ver lo de la escapada. Podemos hacer alguna clásica para ver lo de las escapadas, por ejemplo. A ver, y de paso probamos también el tema del asunto del control de esfuerzo, celebraciones y tal. De online ni idea, la verdad, he jugado esos 10 minutos en mi vida. Bueno, yo el del año pasado, los primeros meses sí jugué un poquito, pero es verdad que tampoco es gran cosa. Es simplemente un modo offline, pero con comparación o tablas de tiempo online. Bueno, y que va cambiando, se va generando online el tema de los equipos que tienes que usar, las etapas, los desafíos... Hombre, mejor que nada, bueno, pero lo que todos queremos evidentemente es un modo competitivo online, ¿no? O cooperativo, que podamos jugar con otras personas. Y eso no se puede. ¿Vale? Así que, bueno, pues tenemos un montón de cosas. Por cierto, cosa que os quiero enseñar también, el tema de los equipos, ¿vale? Sabéis que los nombres no están en Sudalcu y que esté, pero hay otro equipo que tampoco tiene ni nombres ni fotos, que es Cofidis, y que eso me ha avisado Luis esta tarde, porque yo en todos estos días ni había entrado en el equipo de Cofidis, sinceramente os lo digo, o sea, y me ha extrañado un montón. Hola, Santi Restro, ¿qué tal? Bienvenido. Y efectivamente no tiene ni fotos ni el nombre, pero pues como todos, ¿no? Hay que cambiarle una letrilla y ya está. Izaguirre, Guillemartin, Cocar, Jesús Herrada, Lafei, bueno, pues todos estos, ¿no? Benjamin Thomas, hay que irlo haciendo poco a poco, a ver si tengo un rato. Ah, y bueno, y el Flandes este es así. Este es Blanders Follows, que es el Flanders Wallers, ¿vale? Es un equipo continental pero belga, que bueno, pues tampoco es especialmente importante, pero hay que cambiarle el nombre. Y luego el otro, evidentemente el Dream Team tiene sus nombres falsos como siempre. Aquí ya os lo he enseñado en el vídeo, que tiene las inclusiones de Philip Gilbert, de Alejandro Valverde y de Vincenzo Anibali. Aquí tenéis a Valverde y Anibali. Un Valverde que tiene 84 en colina, por ejemplo. Que esto es lo que os comentaba también esta mañana y en los últimos días, ¿vale? El tema de las nuevas stats. La colina que veis aquí es la media montaña de siempre, ¿vale? Para los muros, para las subidas cortas y explosivas. Luego, la nueva media montaña que han metido, que se llama media montaña, es para las subidas medias de unos 10 minutos, 15 minutos en la realidad, ¿vale? Puertos de segunda o de primeras medianamente cortos a lo mejor. Y luego ya la alta montaña, pues como siempre, para subidas a partir de 15 minutos. Y entonces la alta montaña, de verdad, pues los turmalets, los categoría especial y todo esto. Pero no os confundáis con el atributo de media montaña que ahora es diferente, no es el del año pasado. La media montaña del año pasado es colina. Aquí tiene Valverde 84. Tiene, por ejemplo, Nibali 76 en colina. Esta era la antigua media montaña. La nueva media montaña, para, pues eso, montañas medias de extensión, 82 Valverde, 80 Nibali, y luego en alta montaña, por ejemplo, pues Valverde tiene 78, Nibali tiene 83. Bueno, para que os hagáis una idea, este es el equipo de leyendas. Y el que siempre le faltan los nombres últimamente, estos años y las fotos, es Sudal, ¿vale? Hola, hola, Gaelius, ¿qué tal? Bienvenido, nuevo seguidor. Estamos ya en 333, somos ya más de 20. Oye, pues os agradezco un montón, ¿eh? Que estéis aquí echando la tarde conmigo para estas primeras pedaladas en el nuevo juego del Tour. Y bueno, pues yo qué sé, qué más contaros. O sea, maillots actualizados de todos, evidentemente. ¿Cuál fue el equipo que presentó el otro día un maillot especial para el Tour? ¿Fue Jumbo Visma o fue Emirates? Que me acuerdo, pues en Twitter yo, pues estupendo, porque ya sale el juego con el maillot desactualizado. Hasta la próxima actualización no estará. No sé quién era, ¿no? Bahrein, Bahrein Blanco quizás. Fue, sí, Bahrein Victorious. No sé, no sé quién fue. No, pero no era Bahrein seguro. Me suena a mí más Jumbo Visma o alguno de estos. No sé, era el Trek. Era el Trek, eso es, el Lidl. Era el Trek, el Trek por el cambio de patrocinador con Lidl. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. ¿Puedes enseñarles stats de los de Movistar? Claro que sí, ahora mismo. Ahora mismo, Elius. Ahí está. Ahí está Enric Mas con su montaña 82, ¿vale? Colina 79 y media montaña 80. Es un buen Enric Mas, ¿eh? Agilidad C, pero ojo, otros corredores como Roglic también tienen agilidad C. O sea, esto... Aquí está García Cortina, Guerreiro, Jorgensen... ¿Guerreiro? ¿Que no le habéis pasado de peso a Guerreiro? O sea, es como... Me acabo de comer una rueda de camión. Tiene hasta papada. No sé si... De ser a la mejor... Seguro que es un poco la altura de la cara, ¿no? En la foto. Pero, pero... Está ahí, no sé. Jorgensen yo esperaba que fuera mejor que Guerreiro, sinceramente. Y Aramburu, bueno... Está por despegar todavía, ¿vale? Está Gaviria, Sosa, Ine Rubio, Canter, Pedrero, Serrano, Gorkes Aguirre... Y Oliveira, aquí en 74, en Cronostra va bien, supongo 76. Bueno, el otro día en Dofinio no lo hizo nada mal. ¿Qué es la agilidad? Pregunta Adricito. La agilidad es el manejo del corredor. Es una nueva estadística, ¿vale? Una nueva stat que lo que nos... Básicamente es para que el corredor nos responda mejor al mando, ¿vale? Pero es solo cuando lo estamos controlando de forma normal. Cuando nos ponemos en aerodinámica, a mí me da la impresión de que no influye la agilidad. Y es todo bastante difícil, ¿vale? Que Aramburu tenga casi 76 y hoy es Lazcano, no es Gaviria 73, es de risa. ¿Dónde está Lazcano? Está haciendo buena temporada de... Aquí está. Buena temporada de clásicas, aquí está. Sí, le tenían que haber subido un poquito más. Le tenían que haber subido un poquito más. Quizás Aramburu no está mal. Es verdad que la temporada pasada fue muy mala. Yo le sigo esperando. Pero sí, sí, es 73,2 efectivamente. Quizás Verona también podría tener algo más. Bueno. Pero ver aquí a Guerreiro, la verdad es que me extraña bastante con un 76,5. Y además después de apretarse un paquete entero de fosquitos. Es un poco raro. Jorgensen es un corredor que tiene mucho futuro. Veremos si permanece este año en Movistar o se va. Ojalá permanezca. Hola al mejor, ¿qué tal? Bienvenido, acabas de llegar. Pues oye, bienvenido, bienvenido. Que somos ya unos cuantos. Llevamos casi media hora de streaming. Y vamos a empezar a jugar ya. O sea, vamos a empezar a jugar. Os diría, ¿vamos a jugar una de las etapas nuevas? No, porque no hay etapas nuevas, amigos. Enric menos, montaña o Pogui más. Que tengan lo mismo es un insulto al ciclismo. Os enseño rápidamente los buenos, ¿vale? Aquí tenemos a Pogacar, 82, tanto en montaña como en colina como en media montaña, ¿vale? Esto es todo igual. Luego, por ejemplo, Evenepul tiene 80 en montaña, 82 en media montaña y 81 en colina. De todas maneras, en los próximos días haré un vídeo, ¿vale? Comentando profundamente todos los corredores y todas las medias, ¿vale? En Movistar ya lo hemos visto. Preguntáis ahí por O'Connor, lo vamos a ver ahora. Aquí tenemos el Jumbo Visma con Vingegaard, con Van Aert, con Roglic. Aquí está Van Aert, aquí está Roglic. ¿Veis que Roglic tiene agilidad C, igual que Enric Mas? Esto es el tema de que son más propensos a las caídas, ¿vale? La agilidad es el manejo y la propensión a las caídas de los corredores. Por ejemplo, Van Aert es de los más ágiles, tiene A+, es la máxima. Lo primero que he hecho al poner el juego ha sido cambiar los nombres y ponerle a Poggi78 en pavé. Creo que sale con 70 y tantos, ¿no? En pavé. 71. Sí, la verdad es que 77-78 sí se merece. Lo ha demostrado en esta temporada de clásicas. Vamos a ver cómo llega el Tour, ¿eh? Después de la caída, a ver cómo tiene esa muñeca. Yo tengo miedo que no esté al 100%. Aquí Neos, por ejemplo, tenemos a Gana, que es el mejor de Neos en media. Luego está Jeraín Thomas, reciente medalla de plata en el Giro. También en el Tour del año pasado, Martínez, Gigan Hart. Vejaos qué pelazo de panocho tiene aquí. Gigan Hart, ¿eh? Y esa perilla de mago. Qué tío. Yo creo que Enric sube bien en montaña donde pierdes en crono, en agilidad, en resistencia. Eso dice Dani. ¿Vale? Aquí tenéis el resto. Aquí tenemos a Egan Bernal, 77,6. Reapareció el año pasado, pero es verdad que reapareció todavía con, bueno, pues con dificultades. Y le faltaba adquirir la forma. Y bueno, por ver alguno más, por ver aquí a Vanderpool, ¿vale? También con agilidad A+. Y para que veáis lo del tema de la colina, que era la antigua media montaña, colina 79 Vanderpool, alta montaña 64 y media montaña 72. Bueno, hombre, yo le subiría la media montaña a lo mejor a 73, 74, incluso 75. La montaña 64, hombre, tampoco, tampoco es como demasiado, ¿no? Pero bueno, bueno. Lo de colina, ¿qué es? Pregunta Adri. Colina es la antigua media montaña, ¿vale? Lo que sirve es el atributo que se tiene en cuenta para las ascensiones cortas y explosivas. Cotas de tercera, cotas de cuarta, el mur de Juí, por ejemplo, el mur de Bretaña. Eso es la colina, que antes eso iba en función de la media montaña de nuestro ciclista. Ahora eso se llama colina. Y la nueva media montaña es para las montañas, los puertos medios de 10, alrededor de 10 minutos de subida. Puertos de segunda, puertos de primera cortos. Esa es la nueva media montaña, que es nuevo atributo, ¿vale? Y la alta montaña, como siempre, para los de categoría especial. Han metido una instrucción nueva en la zona de aguantar. Si pones no aguantes, los corredores se descuelgan, que antes había que hacerlo manualmente. Ah, pues lo tengo que probar también. Vale, bueno, pues vamos allá. Ah, bueno, O'Connor, me habéis preguntado por O'Connor. Ojo, O'Connor, 79 de media. Está haciendo buenas temporadas, O'Connor, ¿eh? 79 de alta montaña, 77 de colina y 79 de media montaña. Oye, pues con O'Connor se pueden ganar generales, ¿eh? Salvo que esté Pogacar, por ejemplo, o tal. Con O'Connor se pueden hacer cositas, ¿eh? Agilidad A, recuperación A. Bueno, pues un buen corredor, un buen corredor. Está bien. No sé si a lo mejor se han pasado un poquito, ¿no? Bueno, por ahí, por ahí, quizás. 78 de media, 79, me parece medianamente bien. Me parece bien, te bien. Igual, aunque en Crono, que le suban, muy bien estuvo. Ah, dice O'Connor. Yo creo que esta tiene más, ¿no? Que la última actualización de 2022. En Crono 71, es verdad que la Crono de Dauphiné lo hizo bastante bien. Por cierto, no he podido ver la etapa de hoy de Dauphiné. Creo que ya era la alta montaña, ¿o no? No, 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 hoy no, hoy no, hoy mañana no, hasta el sábado y el domingo, es cuando llega la alta montaña. No sé quién ha ganado hoy, no lo he podido ver, porque he estado liado en el trabajo y tal, y no ha habido manera. Si me lo ponéis alguno, os lo agradezco. Y bueno, que vamos a tirar ya, que seguro que estáis deseando ver el juego. Estamos aquí con estadísticas y con historias. Ah, Vingueger ha ganado hoy, en serio, pero hoy no era medio ya, ¿no? Hoy y mañana. O sea, ayer dijeron, cuando ganó Vierge la Crono, dijeron que eran etapas fáciles de controlar, ¿no? Exhibición, gracias, submarinista en tierra. Y gracias a Luis, le ha metido 30 segundos a la Philippe y demás. Así, joder. Ha ganado sin atacar, ha sacado 40 segundos. Ah, pues ya te lo digo, pensaba que era... Es que no he visto los... No he visto los... El perfil ni tal. Me fiaba de que ayer dijeron en la Crono que las etapas de hoy y mañana, para el nuevo maillot amarillo, para Vierge, creo que era... Pues que eran asequibles de mantener. O sea, que entiendo que se ha puesto líder, ¿no? O Vingueger, ¿no? Vale, vale, pues... Hoy y mañana pensaba que eran prescindibles y que hasta el sábado y el domingo no merecía la pena. Pero bueno, pues me alegro, me alegro que Vinguegar esté bien. Porque, ¿dónde fue? En París, Niza, donde le mojó la oreja a Pogacar ya. Vamos a ver si llega bien. Espectáculo para todos. Bueno, última información. A ver qué información tenemos. Oh, no tenemos información, no nos dicen cuándo van a arreglar los bugs. Una pena. Ya os he enseñado eso. Si es que yo os he enseñado la mayoría de las cosas, ¿no? Bueno, líder pro y equipo pro. Líder pro, ya sabéis que hay alguna stat más. Lo ponía en imagen en el vídeo de esta mañana, pero no me daba tiempo a comentarlo. Las novedades son el tema este de los presupuestos. Que hay tres para elegir. Cómodo, amplio o ajustado. El ajustado, en sentido, será el menor. Para currarnos lo más. Cómodo, una cosa normal. Y el amplio, pues más fácil para poder fichar a ciclistas mejores. Luego, nivel de los gregarios. Jefe, líder o gregario. Gregarios serán los peores. Nivel bajo. Jefe, ciertas carreras pueden ganar. Y líder pueden ganar en todas, ¿vale? Esto, efectivamente, es como el nivel de... Esto, digamos, que sería el nivel de dificultad del líder pro, ¿vale? Y luego, corredores jóvenes. Para ver si son de todas las edades los gregarios o no. Son las principales novedades, ¿vale? Del modo líder pro. Aparte de los Mayots. Que son estos, los nuevos, ¿vale? Yo echo de menos los antiguos. Estos han cambiado. Esto es el mismo modelo. Pero cambia el color, ¿vale? Me hubiera gustado que lo hubieran añadido a los antiguos. Porque en los antiguos había alguno... Eran como parodias, ¿no? De Skoda y de la 11 y tal. Y no sé, me gustan. Me parecen graciosos. Podían haberlos añadido. Pero los han cambiado. Estos nuevos ya los otros no están. Así que esta temporada en líder pro tendremos Mayot nuevo. ¿Qué os pareció, por cierto? El Tour de Francia que terminamos ayer en el líder pro. Y, amigos, conseguimos ganar. Con alguna dificultad. Pero conseguimos ganarlo, ¿eh? Para cerrar la etapa ya de 2022. A mí me da miedo que lo compre. Y ahora tengo un bug como el año pasado. Y no se guarde. Ya. Yo de momento en PlayStation 5 no me he dado el bug de guardar. Es verdad que daba en Play 4. Y en Xbox One. En lugar de en series o en Play 5. En PC tampoco me ha pasado. Ese bug, al menos en Play 5 y PC no está. No te puedo decir en Play 4. Pero, es verdad, entiendo que tengáis miedo. Porque es que era una vergüenza lo del año pasado. Entiendo que tengáis miedo. Pero este año... Este año no. Vamos a hacer una clásica para ver el tema ese de las escapadas, ¿vale? Tenemos aquí el Giro de Lombardía con Como. Tenemos... Este es el Giro... No, este es el Mundial de Como. Este es el Giro de Lombardía. La Milan-San Remo. Ya sabéis que las licencias de clásicas son Paris-Roubaix y Lieja, ¿vale? Esto es Flandes. Que es sin licencia. Y aquí las que están licenciadas son Lieja-Bastoña-Lieja y Paris-Roubaix. Podemos hacer cualquiera de los dos, ¿vale? Podemos hacer una Lieja, por ejemplo. De momento me lo voy a poner en Campeón, ¿vale? Hasta que me haga un poquito más con el estilo de control. Base de datos. Cianides, solitario, caídas siempre con retiradas, preparación activada, aunque nunca he sabido qué es eso. Incidentes de carrera frecuentes, todos los corredores, caídas con retiradas y con retiradas. Todo con retiradas, ¿vale? Vamos a hacer una Lieja. Una Lieja que está, bueno, pues licenciada. Y para ver cambios. Ah, aquí tenemos... Eso de Palmares no lo había visto yo. El otro día dice Clásica. El otro día dice esto... Paris-Roubaix y eso de Palmares no me fijé. ¿Vale? Aquí tenéis, bueno, pues las diferentes opciones. Tix-Benot. Con Movistar podemos hacerla con Enric. Aquí está Benepool con su nombre falso, ¿vale? Me apetece hacerla con alguien que haya cambiado de equipo, a lo mejor. Pizcock no sé si va a ser demasiado duro hacerla con Pizcock, a lo mejor. No sé si le va a dar. No, Costa. Prades de caja rural. Oh, Benjili. Está Benjili. 78,2. Buenos números para Benjili. Es una de las revelaciones de esta temporada. Román Bardet. Por aquí está. Izaguiri. Gerán. Mermet. Borren Barril. Matimo Horich. Higuita. Germán. Skosnefroa. Y Lutsenko. Le intentamos hacer con Benjili. Una de las sorpresas de esta temporada. Vamos a intentar hacerlo con Benjili, hombre. Que tiene media montaña 75. Que digamos que, bueno, para los accidentes de Lieja está bien. Porque no son rampas, puertos muy, muy largos, ¿no? Media montaña 75. Entiendo que los aguantaremos. Lo que pasa es que colina 80. Bien. Pero, claro, no creo que podamos ganar. Eso tenerlo claro, ¿vale? Tenemos aquí a Esteban Chaves. A Honoré. A Piccolo. Bueno. Bueno, Education First. Podemos, eh... Podríamos meter a... A este, a... A Carapaz, ¿no? Podríamos meter a Carapaz. A ver. Sí, me acuerdo de cómo... Ah, eso es. Podemos meter a Carapaz. Va a tener otro buen Gregario. Y ya está. Yo creo que lo podemos hacer así, ¿vale? No sé, me apetece hacerla con Benjili. A ver qué tal va la cosa, ¿vale? De momento, el streaming bien, ¿no? Bien de imagen. Bien de sonido. Va todo en condiciones. Me alegro un montón. Bueno, pues son 257 kilómetros. Los que tenemos en esta Lieja Bastoña Lieja. ¿Vale? Vamos a jugar, evidentemente. Aquí, por cierto, donde pone controles de corredor, el control de esfuerzo ya lo marca en el X de Xbox o en el cuadrado de los mandos de PlayStation, ¿vale? Esta pantalla es nueva. Con los favoritos. Vamos, nueva. Un poquitín diferente. Tampoco gran cosa. Un poquitín. Y luego esto, pues es lo mismo, ¿vale? Que otros años. Aquí mandamos por delante para que se metan esas fugas infinitas. Andrea Amador, por ejemplo. Vamos a mandar a Andrea Amador, bueno. Unirse a la escapada temprana. Y nosotros controlamos al irlandés. A Benjili. El stream perfecto. Bien, bien, bien. En los menús es como todo más grande en general. Sí, bueno. Aquí tenéis esta secuencia maravillosa con unos gráficos tremendos. Un Real Engine 5, por lo menos. Es igual de mierder que siempre. Esto y el podio. De hecho, en esta etapa me voy a quedar hasta ver el podio para torturaros a todos, ¿vale? Para torturaros. No, Ciclismo Topper. No tengo puntos del canal todavía porque no soy todavía afiliado de Twitch. A ver si este año lo conseguimos, ¿vale? Todavía no lo tengo porque las horas de streaming al mes y todavía no llamo. Estoy haciendo generalmente un streaming semanal. Hola, Dricito. Gracias, gracias por ese follow. He de decir que el inicio de Bilbao y Vitória se siente con arquitectura de Euskadi. Sí, bueno, la de Bilbao la jugamos en la beta. Me acuerdo, en el directo que hicimos de la beta. Bueno, hay que ponerle un poquito de imaginación. La verdad. Lo de la arquitectura vasca no sé. No sé. No sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto. Pero bueno, al menos están. Y eso es un buen detalle, ¿vale? Si no conociese las ciudades hasta me la colaría. Claro, por eso te digo. Por eso te digo. Vale, relevar a los rivales. No releves. Espera al grupo de perseguidores. Vale, sí, esta está aquí también en la orden de grupo, ¿vale? Efectivamente, como decías. De momento le metemos aquí con relevar. Han cambiado un pelín los iconillos estos pero poca cosa, ¿vale? Los han hecho como medio transparentes. Bueno, no es que sea. Vale, de momento la fuga. Se está yendo un... Ey, ¿y nuestro compañero? Amador, ¿por qué se ha quedado? Si estaba metido en la fuga. A ver. Andrea Amador nos está vacilando. Están a 1.32 ya. Ya no me merece la pena. Bueno, de momento se han ido. Vamos a ver si el problema ese de las fugas pasa solo en Rubén, como me decía Vito Andolinio, ¿no? Es como cuando vas por los Alpes las típicas casas de madera. En Bilbao los típicos edificios de la zona. Bueno. Esto yo... La gente que vivís en Euskadi sois los que tenéis que decir si estáis satisfechos o no. El juego gráficamente es lo que es. Orden de grupo no. Ve a orden individual donde pone sigue, no te agotes o aguantar sin límite. Hay una de no aguantes. Ah, pues entonces Adricito que es de Bilbao nos lo tiene que decir. Aquí, a ver. Ah, bueno, pero es que ahora no... no le tengo. Aquí, a ver. Aquí. Aguanta sin límite. No aguantes. Sigue, no te agotes. Vale. Esta es entonces. Aguanta suavemente. Vale, es que han metido más, yo creo, ¿no? Lo de suavemente, sigue, no te agotes, tal. Hay que ver exactamente ahora las diferencias. Vives en Leganés. Poco de Bilbao, Dani. Pues entonces vivimos muy cerca. Yo también soy del sur de Madrid. Entonces somos... casi vecinos. Además, yo en la radio en la SER informativamente cubro Leganés y voy a Leganés muchas veces. Muchas veces. Bueno, estábamos con la cámara rápida. 6 minutos. De momento no estoy poniendo a tirar, ¿vale? ¿Eso estaba el año pasado ya? Sí. Lo de aguantar suavemente y todo eso. Esas órdenes... No lo recuerdo. El no aguantes hace que se descuelgue. Las otras dependen de la intensidad del grupo. Vale. Bueno, ya están por 8 minutos, ¿eh? Es que esas individuales tampoco las utilizaba demasiado, la verdad. El no aguantes esa diría que no. A mí no me suena, desde luego. A mí no me suena. Mira, está bien, porque ahora también nos pone en qué punto está... Estoy señalando como si estuvierais viendo. Arriba, ¿vale? En donde el pinganillo. ¿Cuánto le queda la escapada para coronar y tal? Le han cambiado también el iconillo. Bueno. Esto me gusta mucho y es que esto yo lo echaba de menos, ¿vale? El tema de la categorización de... de... de las cotas está muy bien no solo porque ponga de primera, segunda, tercera y tal sino porque nos sale el perfil aquí y de cara a atacar elegir estratégicamente dónde queremos atacar pues está muy bien. Es ver que, por ejemplo, aquí en Lieja no están todas categorizadas o al menos no se muestran todas el perfil. ¡Ey! Ha habido caída. ¿Habéis visto la caída ahí? He visto una bici. Sí, sí, he visto una caída. Una bici en el suelo. Arcas y vaso se han caído. Vaso de... de... Cometa, supongo. Y Arcas de... de Movistar. Si os digo, esa de no aguantes y tal la verdad es que... no sé. El menudo avanza rápido también lo han mejorado. Ahora puedes ver a la vez cuándo te falta para un sprint y cuándo a la meta. Son... pequeñas mejoras en la interfaz que bueno, hacen los juegos un poquito más cómodos. Sí, esas sí las había visto. Es que en los últimos días he tenido que ir a contrarreloj para hacer el vídeo de primeras impresiones de esta mañana porque el juego me lo pasaron hace unos días. De hecho, me lo pasaron el viernes pasado pero es que no estaba en casa y no lo he podido jugar hasta el lunes. O sea que... Bueno, están en seis minutos. No se han ido demasiado, ¿eh? Y de hecho, el pelotón yo no he puesto a tirar a la gente. Por cierto, estamos... 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 en el avituallamiento. Justo antes pero bueno, no nos hace falta. No voy a gastar por si acaso ya le hemos pasado. Y he hecho bien, me parece. Porque me habría quedado sin recarga. Vale. Lo he dicho que no han pasado de seis minutos, ¿eh? A ver si... El tema este de las... de las... Cosa que debería estar desde el 2015. Sí. Otra caída, por cierto, que de momento no nos ha afectado. Son detalles pues que sí, efectivamente. Tenían que estar hace años implementados pero bueno, pues ya sabes que van muy poco. Azuazos dice que le encanta jugar las contrarrelojes. A mí... Me gustan pero me provocan muchísima tensión. Las que son decisivas... Es que tienes que estar tan fino y son muy difíciles. A mí me siguen pareciendo difíciles. Yo he ido mejorando poco a poco. En las cronos yo he probado alguna y no me ha parecido ver que haya grandes novedades. He jugado esa crono escalada y tal y no... No sé. Yo no he visto grandes diferencias. Más allá de el tema de la aerodinámica y el manejo que eso es bueno común a todo. Me estoy perdiendo. No sé dónde estoy. A ver, espérate. Aquí. Estamos cerquita del hábito de amiento. 75 kilómetros y veis que al menos en este monumento no... Deberían recuperar el cambio de plato. Estoy muy de acuerdo con Vito Andolini. Sí. ¿Y qué les costaría meter además de los geles por ejemplo una botella de agua? Un botellín de agua. Un bidon para que lo fuéramos igual que los geles para irlos distribuyendo por toda la etapa. Lo de los platos y un botellín de agua un SD de agua yo creo que sería algo que tampoco afectaría tanto y que le daría bueno, pues más más realismo al juego creo yo, ¿no? Hemos pasado el segundo punto de avitoriamiento sin necesidad de recargar siquiera. O sea que muy bien. Eh, eh, eh. Acaba de atacar Pogacar. Acaba de atacar Pogacar. Se acaba de ir. Bueno, pues entonces vamos a ponernos aquí ya a tope porque acaba de atacar Pogacar y tenemos que salir aquí a por ellos. Vamos a ir a tope. Me he puesto un poquito más lejos. Demasiado cerca esto yo, eh. No me estoy enterrando. Espera, espera, espera. Vamos a colocar un momentín. Estoy demasiado cerca. Aquí me estoy comiendo la pantalla, tío. Sí, sí. Supongo que las fugas se vayan a minutadas cuando haya 15 o 20. ¿En las fugas bidon te refieres? Puede ser, puede ser. Bueno, en cualquier caso hay que estar atentos siempre, eh, a las fugas. Vale, hemos entrado aquí en el grupo de los buenos. A ver, eh... Ah, además hemos... Hemos tirado nosotros del pelotón. Qué maravilloso. Yo pensaba que me había escapado. Bueno. Nos quedan 45 kilómetros, ¿vale? Yo creo que ya vamos a ir tirando, ¿no? No, manualmente. Por delante el Enraize, Warbaz, Arashiro, con Bob Van den Berger, May, Juan Pelópez de la plaza. Ya Juan Pelópez, lamentablemente, no se puede confundir con Superman, porque no está Superman en el juego. Conrad. ¿Quién se va aquí en este? Madua, Lutsenko y Zagirre. Mientras no... Bueno, hombre, Chicone ya va siendo peligroso. A ver si tira alguien. Y por cierto, si no toco el mando, ¿veis? Modo automático. Esto lo comentaba esta mañana en el vídeo, ¿vale? Si no toco el mando, modo automático. Es como si nos pusiéramos en cámara rápida, pero a velocidad normal. Que el ciclista, pues, se mantiene, más o menos, en el pelotón. Antes, si dejábamos de acelerar o frenábamos o tal, el ciclista se paraba. Ahora no. ¿Vale? Ahora sigue manteniéndose ahí dentro y lo ponen con ese colorcillo naranja. Bueno, me parece un buen añadido, que, pues, igual, no cuesta nada. Porque es hacer igual que en la cámara rápida, pero en velocidad normal. Por cierto, no sé qué manejo tiene, qué agilidad tiene Gili. Pero, bueno. Germay, Lutsenko, Izaguirre, Juanpe López, Conrad, Maduay, Chikone. Maduay, Chikone, bueno, y Lutsenko son gente peligrosa. Está tirando aquí Bora. Vamos a ver cómo negociamos esto. Curva izquierdas. A ver, que me las como muchas veces las curvas. Está viendo. Ahora curva derecha. Vale, estupendo, me han echado. Maravilloso. Yo había trazado la curva bien, iba sin problema, pero habéis visto que me han dado un empujoncito. Pospia tierra, bueno. Sin consecuencias. No pasa nada. La Redut, mítica, Cod de la Redut. Juanpe López, acelera, ya hemos neutralizado por aquí a Chikone. Aquí estamos con Carapaz. Por cierto, voy a probar ahora lo del control de esfuerzo. Lutsenko y Zagir están atacando. Estoy yo siguiendo aquí a Richard Carapaz para que me ayude un pelín. Está exigiéndome demasiado. Ojo, que se ha ido Pogacar. Vamos, 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 vamos Carapaz, que se ha ido Pogacar y nos ha metido medio minuto, que está acelerando. Está aquí mismo, están ahí, pero pero cuidadito, cuidadito, que no se nos vayan. Sabéis que en las clásicas, los últimos 50 kilómetros, a ver, pues oye, le doy dos veces al cuadrado y no me ha activado. Ah, sí, está activado, está activado el control de esfuerzo. Vale, 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 vale. Se pone un azul. Vale, hay que darle una vez solo, dándole una vez al control. Dándole una vez al cuadrado se activa el control de esfuerzo, ¿vale? Ya, ya lo tenemos. Necesito que los de atrás, a ver, que coman lo primero, el gel y que se pongan a tirar para neutralizar esta fuga porque estoy yo aquí en tierra de nadie y me da que estoy gastando mucho. Bueno, voy a llegar. Voy a llegar ya casi. Vale, 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 nos ponemos con ellos. Vamos a llegar, perfecto, vale, ok. No los voy a poner a tirar ahora, claro. Aquí con Madua, Izaguirre, Luchengo y el extraterrestre Pogachar. Pues eso, ¿cómo ponemos el control de esfuerzo? Ahora no lo voy a poner que tengo aerodinámica, ¿vale? Pero aquí la aerodinámica, esto es otra cosa que os quería comentar, que os lo he dicho antes. Gira muy poco en aerodinámica ahora. Muy poco, mucho menos. Mira, 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 ¿veis? Me como la curva, me como la curva. ¡Uy! Ese es el patrocinio de Shimano, ¿vale? Que sale ahora cuando el comentarista hace alguna... No siempre, pero muchas veces, sale ahí patrocinado por Shimano. Bueno, no, es una publicidad que no molesta y que es realista, ¿no? El pelotón. Es que era bien que estudiara el coche neutro también, pero no, no está. Vamos, 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 vamos. Se está atacando por aquí la gente ya otra vez. Ahí sale Pogacar y compañía y hay que aguantar muy movidos, ¿no? Los últimos kilómetros aquí en esta vieja, ¿no? Vale, vale, vamos a aguantar. Control de esfuerzo, ¿vale? Mira, meto... Meto control de esfuerzo con el cuadrado, apretando una vez el cuadrado. Es como la postura de Crono, ¿vale? Lo mismo, exactamente. Y luego, si le damos otra vez, no pasa nada. ¿Vale? No pasa nada. Solo si damos al X y aceleramos o damos a pedalear con los gatillos, entonces se quita, ¿vale? Chicón, Ibarguil atacando, yo no voy a seguir, ¿eh? Porque se me ha puesto en auto cuando iba a mirar para atrás. Vale. Pero veis que el juego, pues como os estoy diciendo, es un 90% igual que el del año pasado con actualización de plantillas, lógicamente. Actualización de Mayots y con algún añadido pequeñito, pequeñito. Por cierto, uno que a mí me gusta mucho en cuanto a jugabilidad es que las bicis frenan mucho mejor. No sé si os habéis dado cuenta, los que lo habéis probado. Yo ya me di cuenta en la beta, en los descensos y en modo normal, que frenan bastante mejor todos, ¿eh? Dice Dani que creo que me lo voy a pillar en Play 5 por 40 euros ni tan mal viniendo de 2021. Bueno, pues me alegro haberte servido ayuda. Haberte convencido. Que sepas que no me llevo comisiones, decía Dani. Code de Forge. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos aguantando un pelín? Es que es un poco peligroso, ¿no? Me veo inferior con Healy para atacar. Aunque está todo el mundo aquí... Sale Pogachar, sale aquí a la Filip. Tenemos que aguantar el chaparro, ¿eh? Sale Enric también. Vale. No sé si es buena idea lo del control de esfuerzo haberlo puesto con la orden en el cuadrado. ¿Vale? Está atacando Pogachar. ¿Por qué os digo esto? Porque, claro, puede haber veces que queramos seguir a un... Claro, que queramos seguir y que nos pongamos al control de esfuerzo o viceversa, que queramos activar el control de esfuerzo y que por estar cerca de un compañero o un rival nos pongamos a seguir. Eso es lo que... No sé. Es que antes si era curva cerradísima, tenías que darle el freno 10 metros antes. Sí, sí, no, por eso, claro, claro. Ahora frena mucho... Vamos a ver, hay que frenar con tiempo, pero es más o menos normal. Es que antes, yo recuerdo, pues la curva que me comí, por ejemplo, en la última crono del Giro. No, la penúltima del Giro que hicimos con... No, en este último tour de LiderPro que me comí una curva, que era una curva en bajada y es que no podías parar la bicicleta, por mucho que empezaras a frenar 20 metros antes. Ahora, si empiezas 10 metros antes o tal, o 15, te acabas parando. O sea, eso está bien. Una es dejar apretado y otra un toque. Eso se hace en muchos juegos, mismo botón, pero distintas opciones. Pues... Bueno, sí, es verdad que el comando seguir es dejar apretado, eso tiene razón. Eso tiene razón. Aún así, no sé por qué me parece que... Sobre todo al principio nos vamos a confundir muchos hasta que le pillamos el asunto porque es el mismo botón. Pero es verdad que el comando seguir lo tienes que dejar apretado. Alguien se ha caído detrás mío. He escuchado en los auriculares. Mira, 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 lo veis, lo veis ahí. Lo veis ahí, el estropicio que ha pasado. Lo veis ahí en el medio, detrás justo del corredor del 1X. Ahí que se ha hecho un hueco. Es que lo he escuchado en los auriculares, no sé si lo habéis escuchado vosotros, ¿vale? Pero es que se han caído a mi lado justo. Menos mal, me voy a poner... Se ha caído Carapaz, se ha caído Esteban Chávez. Vamos a ponerlo... Se ha caído medio equipo mío. Bueno, vamos a ver si se recuperan yo mientras. Me pongo... No gira nada con la aerodinámica, tíos. Es que no gira nada. Mira, mira, mira. ¿Veis? Aquí voy girando al máximo, a un lado, a otro, a ver si puedo hacer esta curva. Esta sí, pero ya la contracurvo imposible. La contracurva tengo que frenar y levantar. Porque es que gira poquísimo con la aerodinámica. Que está... Me parece bien, ¿eh? Este cambio que han hecho. Porque la aerodinámica, bueno, pues era relativamente fácil. Era... No giraba tanto como la postura normal, pero casi. Apenas penalizaba. Vale, Carapaz ya se ha levantado y tal. Le vamos a poner a que nos proteja mejor Carapaz, ¿no? Se han caído Chávez, se han caído Carapaz. Nuestros dos mejores gregarios. Qué mala suerte. He escuchado el ostión en el auricular izquierdo por atrás. Se le cuenta impasher. Por cierto, lo voy a poner un poquito en tercera persona, que sé que hay muchos que os gustan. Codera Russo Focons. Vamos. Ahí está Ebenepul, campeón del mundo. Por ahí está Carapaz, también nuestro compañero. Y ahí el patrocinio de Shimano. Está a lo mejor se va atragando un pelín, aunque vamos bien de colina. Se está yendo Ebenepoet. Cuidado. Que se está yendo Ebenepot. Ebeneput. Sale Lutsenko. Bueno, aguantamos medianamente bien, con con el amigo y Ebeneput. Lo que pasa es que es muy peligroso. Vamos a ir aquí con Lutsenko. Esto me pongo en primera persona, ¿vale? Y ojo, ojo cuidado aquí, con las curvas y la aerodinámica. Mira, mira, mira. Hay que levantar. O sea, ni esa curva, que es una curva de mierda, o sea, una curva bastante abierta, esas ya no se pueden dar con aerodinámica. Hay que levantar. Ahora los descensos son mucho más difíciles. Va a ser más difícil sacar tiempo y también recortar tiempo a los rivales. Vale, pues se me han descolgado los amiguetes. Pizcock, Enric Mas, lo más que vienen muy cerca estos. no se han cazado. 12 kilómetros. Es que esta, qué coño, es que esta es las últimas rampas ya. Es que esto es lo último. Por eso el ataque de Ebenepot. Bueno, aquí si sigo a Lutsenko, va muerto. Enric, va un poquito más rápido. 24 nos mete Ebenepoet. Y lo bueno es que todavía me queda mucha energía que voy a ir recuperando ya, ¿vale? Voy a dejar un poquitín, pero vamos, con esto tenemos que terminar. Ahora aquí hay una gran recta, un falso llano o tal. Se está yendo. Aquí no tira ni Dios. Oh, si tengo compañeros. Ritmo 110, ritmo 110. Venga, vamos. Que para eso tenemos aquí compañeros. A ver si tiran. Lo que no sé, Carapaz no creo que pueda tirar el 110 porque está lesionado. ¿Ataca Pogacar? ¿Dónde? Ah, por detrás. Es que Pogacar se ha quedado atrás, por cierto. Aquí está Pobles tirando fuerte. 8 kilómetros y medio, ¿eh? Nos ponemos aquí a rueda de Pogles. Le tengo puesto al máximo tirando. Y a mí me lleva bien, me lleva ahí a tres cuartos de esfuerzo. Y lo que yo necesito ahora es un poquito de rampa para recuperar el sprint. No sé cómo va de sprint Ben Healy, la verdad. 27, Benepul. Ahí, ahí, ¿eh? Vamos a ir. No sé yo si lo vamos a poder cazar. No va como con demasiados tirones. No va muy suave, ¿no? Me parece. Se ha caído Pogacar, ahora sí no lo he visto. He metido mucho tiempo en descensos por la agilidad de Pogacar. Sí, pues a mí me parece y que va mal este healing sprint es posible. Podrían poner una orden de equipo que fuera un tren. Pues sí, para ahorrarnos hacer esas coberturas consecutivas, ¿no? No sé, yo tengo el juego puesto en 2K, ¿vale? A 2.500 por 1.900 o no sé cuánto es con el monitor y no me va demasiado suave. Me va un poquito peor de rendimiento que el 2022. ¡Uf! Me la como. ¡Uf! ¿Veis la aerodinámica? El problema que tiene la aerodinámica. Que te comen las curvas. Y sí, sí, me va. ¿Veis que hay caídas de FPS, eh? Que no tenía yo antes. 2,5 km me tengo que enganchar y recuperar gel. ¡Ay, ay, 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 ay! No sé si voy a poder recuperarme ya. Un kilómetro y pico. Nada, ese... Creo que ya no voy a poder recuperar. De hecho, Evenepul va a ser el ganador. No me va a poder meter yo creo ya en el grupo. Pues por el tema de la aerodinámica, ¿eh? Porque ahí me he comido una curva y nada, no he llegado a Charpy a tierra pero he tenido que frenar. Y vamos a llegar ya en blanco y negro. Victoria para Evenepul. Que bueno, pues al final era el que iba a ser el ganador. Llegamos, no sé si en el puesto decimoquinto, por ahí, decimoquinto, vigésimo, por ahí. Poner todo el equipo, los que quieras, al mismo ritmo, hacen que sea un tren dando alevos. Sí, sí, pero para mí es más fiable poner, lo veo yo, lo que se hace siempre con el viento, lo que hago yo siempre con el viento. Poner uno cubriendo al otro, uno cubriendo al otro, tal, tal, tal. Eso es lo que me gusta a mí. Como que me da la impresión de que se cubren mejor entre ellos. Más que si les pones a todos al mismo ritmo, no hay veces que se parten y tal, es impresión personal. Y no se me ha dado la impresión, no sé a vosotros, de que tiene más, como más ralentizaciones, más tirones de FPS. El 2022 iba más suave, me ha parecido. No sé si será también, tengo los gráficos al máximo y tal, el ordenador lo tiene que soportar, porque es bastante nuevo. Pero también se le puede bajar a Full HD, se le pone 1080 y ya está, pero no sé. Cero tirones, al menos en Play 5. Sí, a mí en Play 5 no me ha parecido que tira tirones, me está pareciendo más aquí en el PC y es raro porque el PC es más potente al final. Pero sí, sí, bueno, un décimo al final, ¿vale? En esta... No sé si lo habéis notado vosotros en el streaming, pero la bajada de velocidad, algún bajón de FPS me ha parecido, al menos a mí. Y Pogachar efectivamente se había caído, por eso se ha descolgado y bueno, pues la ganadora ha sido Benepul. Es verdad que con Healy lo teníamos complicado, pero si no llegó a tener ese fallito trazando en las últimas curvas, al menos me había metido en el grupo perseguidor a 5 segundos. Seguramente no hubiera pillado a Benepul porque no daba tiempo, pero bueno, bien. Bueno, pues que os quería mostrar básicamente este tema. ¿Sabéis que podemos hacer una que es cortita allá antes de terminar esa crono escalada, ¿vale? Que me parece muy curiosa. A ver, está aquí. La podemos hacer esa, no recuerdo si la hice, no me acuerdo si la hice el día de la beta o no, creo que no. A PCM juegas muy poquito, muy poquito. Tengo por ahí el juego, pero muy poquito, no sé si subiré algo porque es un estilo que a mí no me va, lo tengo que jugar para hacer una pequeña reseña para el podcast, para la radio, pero juraría que no la hice, es que no me acuerdo si la hice el otro día o no. La podemos hacer ahora, vale, así la veis, que es curiosa. Ciani de Tour de Francia, Kiss del Tour, Solitario, todo esto está igual, ¿vale? Pero sí, sí, tengo el PCM, el de 2022 fue el primero que tuve, no lo había probado nunca, pero es un estilo así, gestión y tal, que me parece un poco coñazo, sinceramente, prefiero este, aunque este tiene menos licencias, menos carreras y todo lo que queráis, pero lo prefiero. pero tengo un logo también, porque lo tengo que probar para hacer una pequeña reseña para el podcast de la radio, os digo. Y esto, esto es la de, esta es de 9, esta es de 7, una crono de San Sebastián, y luego, hay una de 5, o sea, hay muchos prólogos diferentes, hay muchos prólogos. Y esta, esta es, esta es la de 3 kilómetros, ¿vale? Que es muy curiosa, yo pensé que la había hecho en el directo del otro día, no, no me acuerdo, el otro día hicimos la de Bilbao, a lo mejor la hice yo solo, por mi cuenta, sí, puedo ser yo solo. Vale, la puedes hacer con Enric Roglic para homenajearlo por el Giro, una crono de casi 50 kilómetros, aunque es por equipos, ya no la he visto. El año pasado había, del tour de la misma hora, ante 40, que no estaba mal. Enric Roglic, ¿a quién preferís? Venga, Enric o Roglic, que ha salido por ahí. El que se lleve el siguiente voto, Pinot, bueno, pues Enric, Roglic o Pinot. El que se lleve el siguiente voto, lo hacemos con él. Enric más, Roglic, pues Roglic, venga, vamos allá. Y le homenajeamos, como decís, por el Giro. Le metemos aquí, vamos a quitar a, no sé, a Laporte, que no hará buena crona. Y le metemos a Roglic, Roglic, que tiene montaña 81. La verdad es que para esta crono, no sé si contará más el atributo crono, que entiendo que sí, y luego el de media montaña, supongo que es, o incluso el de colina, porque es una de 3 kilómetros. No sé cuál la verdad contará. Vale, pues son 3 kilómetros. Pendiente cercana al 10%. Ojo, este Montcheri, como los bombones. Mont, pero esto no es Montcheri, sino Montcheri. Vale, ahí nos pone el tema del control de corredor y tal. Bueno, me estoy acostumbrando al control de esfuerzo, ¿vale? Sí, debería afectar todo, tanto la escalada, como la crono, y eso, bueno, lo iremos viendo. Es verdad que hasta ahora no teníamos cronoescaladas tan, tan tochas como esta. Esta, digamos que, es una pena que sea tan corta, porque podría ser como la del Giro, la última. No está mal. Bueno, tenemos buena... Aquí, afectará prólogo también, porque es una crono muy corta, o sea que, bueno. Así que, venga, vamos a ir con Roglic. Y así hemos hecho una clásica, una etapa en línea, y luego, una crono. Esto, creo que, es la única que he hecho esta, y no note cambios, ¿vale? Lo vamos a ver, venga. Ah, por cierto, la tengo en nivel campeón. O sea que tenemos, mirada aquí, primera curva, vale. Estoy otra vez demasiado cerca del monitor. Venga, vamos a ponernos aquí en postura de crono. Claro, aquí, no podemos relajarnos, y hay que ir gastándolo todo, porque son solo 3 kilómetros. Es verdad que la subida se hace, larga, es muy bonita, por cierto, la subida ahí con las terracillas, y tal, ¿no? Ahora, por ejemplo, claro, no hay postura de crono, cuando vas por debajo de 25, pero sí control de esfuerzo, claro, por encima de 25, es la postura de crono, pero por debajo, se queda en control de esfuerzo. Bueno, al menos no, no tiene el bajón de velocidad que tenía el año pasado, esto sí me gusta, ¿veis? Es bastante famosa esta subida a Les Gets, pero es Les Gets o Monchery, como nos ha puesto ahí. Está bien también, bueno, pone Monchery ahí, son 3 kilómetros y medio, vemos el perfil, o sea, que en todo momento sabemos dónde estamos, eso está muy bien. Vamos a ir a tope, energía azul nos tiene que sobrar, lo único que podemos controlar, es que no nos quedemos sin energía roja, ¿vale? 21, a ver si subiendo de 24 a 25, se ponen automáticamente en postura de crono o no. Último kilómetro. 18, joder, rampas del 17% en esta curva, 18, 19, ojito, 700 metros, vamos, que me quedo sin rojo, venga, 10, 20 es el objetivo, 10, 20 es el objetivo, muy bonita esta crono, ahora nos piden que vayamos a tope, pero ya no me queda rojo, no podemos sprintar, me he quedado un poquito tieso de rojo, por ir por encima del recomendado, pero aún así, vamos a estar por delante del tiempo recomendado, 10, 20, vamos a hacer 10, 15, 15, bueno, no ha estado mal, no creo que vayamos a ganar, es Leggex, que es una parte de Montserrat, ahhh, ah, pues no lo sabía, y bueno, pues hombre, las vistas están muy chulas aquí, la verdad, esta crono, es bonita, o sea, es diferente, aquí no se pueden sacar muchos tiempos, o recuperar demasiado tiempo, pero es una crono bonita, de 10 minutitos, 10 y pico, que es espectáculo, ya está bien, no sé cómo habremos quedado, no, porque haya ganado, ha ganado un Jumbo Visma, gorra blanca, por cierto, blanca y negra, pues hemos ganado, a, a Enric, en esos kilómetros le metes 2 minutos, no hombre, no, joder, que es subiendo, 2 no, 1 y medio, o 1, no, no, creo que Enric en 3 kilómetros subiendo, si es competitivo, joder, en una crono de estas, espero, espero, me gustaría verlos, estaré bien, bueno, pues le hemos metido 12 segundillos, a Simon Jays, a Adam Jays, que os he bien grabado, veis que es muy sencillita, es verdad que estaba a nivel campeón, ayer, bueno, si es que la de ayer, ayer perdió 5 segundos por kilómetro, es que ayer perdió casi 3 minutos, me parece, en la crono, que tampoco era tan larguísimo, así, no sé, me pareció muy decepcionante, su actuación, que no es contra el logista, lo sabemos, pero perdió demasiado, perdió casi 3 minutos, es verdad, en esta no, en esta perdería mucho menos, incluso, yo creo que podría tener, hasta alguna opción de ganarla, más de, ah, más de 3, pues eso, bueno, ¿qué hemos ganado? 12 segundos, ya habéis visto que es bastante sencillita, postura de crono, o control de esfuerzo, según si vamos a más o menos de 25, y poco más, si se gestiona un poquito mejor, el tema de la barra roja, pues mejor para llegar al final, y poder sprintar, si no, bueno, pues lo hemos gastado antes, como ha sido mi caso, y poco más, que estos han sido los primeros pasos, las primeras pedaladas en directo, de Tour de Afranos 2023, no quiero alargar mucho más el streaming, porque lo quiero subir a YouTube, cuanto antes, estoy justo en la crono del Tour, el cuadrado no pone control de esfuerzo, debe ser esa etapa al ser de montaña, en la crono dices, no sé, pues me acaba de salir a mí, se pone en azul, el cartelillo, mira a ver si puedes hacer directos para el afiliado, tengo el Prime muerto de risa, gracias, gracias por ofrecerte, evitando el INI, creo que todavía no, la verdad es que no lo he mirado, de hecho, hay por ahí una tabla, un indicador, no sé qué, que tienes que hacer, no sé cuántos, tienes que tener no sé cuántos seguidores, que ya tengo muchos más y tal, y me faltan horas al mes, porque como solo hago directos los domingos, generalmente, y no son muy largos, suelen ser de una hora o por ahí, me parece que hay que hacer más, no sé si hay que hacer un mínimo de 10 horas al mes, o 20 horas al mes, o tal, y todavía no, no me obsesiona con eso, la verdad, dice Luis, cuando bajo de 25 kilómetros en la crono, del tour no hace control de esfuerzo, se pone postura de crono, y pierde velocidad, pues a mí ahora se me ponía en control de esfuerzo, sí, vamos, lo habéis visto ahora, no sé, lo iré observando de todas maneras, a lo mejor, yo que sé, depende de la extensión de la crono, o lo mismo depende del nivel que sea leyenda en lugar de campeón, no tengo ni idea, hay que irlo viendo, ¿vale?, con los días, y bueno, os cuento, ya antes de despedirme, que a lo largo de los próximos días, vamos a tener vídeos temáticos, ¿vale?, con diferentes cosas, algunos los he grabado en estos días, otros los grabaré después, a lo largo de este fin de semana, o tal, bueno, lo iré viendo, pero haremos esos vídeos más temáticos, sobre cosas diferentes, ¿no?, cosas diversas, voy a pagar esto, para que no me dé aquí el quemazo de luz, quiero hacer uno sobre el tema de mañana, ¿sobre qué será el vídeo?, buena pregunta, no lo he decidido todavía, y lo tendría que tener decidido, la verdad es que, porque lo tengo que subir, no lo sé, voy a hacer alguno sobre las nuevas stats, el tema de la agilidad, la media montaña, la alta montaña, con una etapa que tenga un poco de todo, ¿vale?, quiero hacer uno de esos, quiero hacer el tema de los descensos, y la postura aerodinámica, ese tipo de cosas, ¿vale?, la agilidad, bueno, todo ese tipo de cosas, en crono por debajo de 25 kilómetros, no funciona el control, al menos la postura de crono, no, el control de esfuerzo, a mí se me ha puesto automáticamente, cuando ha bajado de 25, no sé, pero vamos, que iremos haciendo próximamente estos días, vídeos temáticos, con novedades, con cosillas y tal, y el próximo domingo, pues nuevo directo, y hasta que no quiero aburriros más, que yo creo que ha estado bien el directo, hemos hecho un monumento, hemos hecho una pequeña crono, para que veáis cositas, y hemos repasado algunas de las novedades, así que, oye, que me ha apetecido mucho compartir este ratillo con vosotros, me lo he pasado muy bien, espero que vosotros también, y nada, pues nos vemos ya mañana, o bueno, si queréis ver el vídeo esta tarde, en el canal de YouTube, estará, espero a las 8 y media, y a partir de mañana, misma hora, mañana es viernes, ¿no?, pues mañana, viernes 8 y media otro vídeo, sábado 8 y media otro, el domingo directo, y luego resubido a YouTube, directo en Twitch, y luego el vídeo resubido a YouTube, y que, bueno, pues que disfrutéis mucho Tour de France 2023, si lo compráis, si seguís jugando Tour de France 2022, espero que veáis los vídeos, para ver si os acaba convenciendo o no, bueno, vamos a ver cuánto tardan, en solucionar algunos bugs, como esos de las escapadas, que a mí de momento no me ha pasado, pero hay gente que le pasa, así que nada, iremos criticando, por supuesto, el juego, para que desde Cyanide, tomen buena nota, también desde Nacon, para ver si pueden arreglar las cosas, cuanto antes, así que, lo dicho, que gracias por estar ahí al otro lado, gracias a todos los que me habéis seguido, a Dricito, a Aldasoro, a Helius, a Sauromaquia, por supuesto a Miguel Galarán Roses, que me apetece un montón verte, próximamente quedaremos ya, a 107, a Xaviturmix, a Samuela, a Sergito, bueno, a todos los que habéis estado ahí, lo dicho, que gracias a todos, hasta la próxima, adiós, pasando bien.